Vamos a grabar pobo de encruciliado y cruceiro, la roya es su, pan de su, salve su vara Yo no moro en la rúa, yo no pico en la rúa, te meta con barata roa Yo no moro en la rúa, yo no pico en la rúa, te complementa con barata roa Yo no moro en la rúa, yo no pico en la rúa, te complementa con barata roa Yo no moro en la rúa, yo no pico en la rúa, te complementa con barata roa Barata roa, para eso, barata roa, para más de otra rúa Barata roa, para eso, barata roa, para más de otra rúa